ASEMKA, ASEMKA, ASEMKA AFRICANO Babsen, Senegal, Senegal, Liancaza, AFRICANO Hapin' Boy, MC, 12M, Dudu Khan 10.000 problemas, Black, SEMKA, H.U.N.I.D.O.S. Compis, pensan rap, soñan rap, hacen rap Yo, ASEMKA, no me preocupo tanto, no penso tanto Ya lo sé, este rey de África ya empieza a iluminar En este rap, 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 galsen, africano Leon, casa, ando como quiero, muevo como quiero Con mi micrófono, con mi estilo, rap, rap Leon, casa, enemi, lo que pensan, no es lo que ves Lo que crean, no es esto lo que hay Movo como quiero, soy africano, boy, galsen Leon, casa, donde está la llave del hip hop Rap, rap, y quiero abrir boca del hip hop Fans quieren respirar aire natural Día de hoy, necesitamos MC reales Desde que tu pap se disparó con mi misma edad Rap falta realidad Fans necesitan mucho más realidad Necesidad Quiero ver MC reales en mi lado Donde está MC que odian, mírame, me llaman guerrero Soy guerrero, soy guerrero paz Me llaman Rebusonario Quiero real, soy realista Seguiré con mi realidad Quiero ser donde vemos, donde voy Quiero llegar en celo con realidad Necesidad, sin falsa falsedad En este hip hop Rap, rap aucun第二個 Named Alpha C T T T T T T T ¡Suscríbete al canal!